Este sábado por la mañana se reanudarán las actividades en las distintas categorías de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montalbán, después de que el fin de semana pasado no fueran programados partidos debido a las fiestas patrias. En las 7-8 años, los Marlins estarán enfrentando a Cimarrones a las 9 horas en el campo Vinicio Castilla. A las 10 de la mañana, Venados de San Agustín le harán los honores a Adela Salle y los búhos de Cimatlán recibirán a los potros de San Sebastián. En la Preinfantil 9-10 años, los juegos que sobresalen son Diablos contra Angelinos de Nochixlán a las 10 horas en la Academia 3 y a esa misma hora, el duelo entre Titanes y Venados de San Agustín en el Colosio. En esta categoría, habrá par de encuentros el día viernes por la tarde. Diablos y Bambinos en CEU y De La Salle en su campo enfrentará a Cimarrones. En la Infantil 11-12 años, De La Salle chocará con Astros en la Academia 5 y Camperitos de San Sebastián recibirá a Cimarrones. El inicio para este par de juegos será a las 9 de la mañana. La categoría 13-14 años contará este sábado con doble cartelera entre tigres y búfalos. El Diamante Tequio 1-Monte Albán será donde se realicen este par de encuentros, los cuales inician desde las 9 horas. Por último, la categoría 15-16 años contará con par de encuentros a las 9 de la mañana. En el anexo B se verán las caras Giants y Venados, mientras que en la Academia 1, De La Salle enfrentará a los Royals. Informo, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.